Ya estamos de regreso chiquillos, nos va quedando poquitito de programa, pero todavía tenemos más para compartir con todos ustedes. Son 16 minutos para las 12 del día y usted está pelando las papas, picando la cebollita para hacer una ensaladita a la chilena y ahí estamos nosotros con usted compartiendo a esta hora ya llegando casi al medio día y para los que nos ven en la tarde también, son como 20, un cuarto para las 4. Vamos a recibir como corresponde a un par de amigas geniales, maravillosas, que se dedican mucho a la cultura, todo lo que es lectura, escritura, son maravillosas y la vamos a presentar a nuestra panelista, la Patita González, tan querida por todos ustedes, que hoy día viene con una invitada que ustedes ya la pueden ver, que es nuestra amiga Mónica Mesa, que llegó acá, pero golpeando con los pies, como si tienen que llegar las visitas, porque en las manos me traía inmediatamente un regalo, acá una novedad que también vamos a estar conversando con todos ustedes. Tengo este regalito en mis manos, que es un libro, la única manera de viajar sin tener pasajes ni de avión ni de tren, es la lectura a través de nuestra imaginación. Así que muchas gracias Mónica por las noches de mi vida. Así es que vamos a partir pues Patita, hoy día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Angelina? Yo fantástica y muy contenta también, porque en Chile y el mundo se conmemoró la celebración del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor y acá en este rinconcito del mundo, en el colegio que dirige nuestra amiga Mónica Mesa, el colegio Villa Santa María de la Comuna del Bosque, lograron concretar una iniciativa que debería de ser emulada por otro establecimiento y por otros equipos directivos, una iniciativa de celebración del Día del Libro con la participación de los escritores interactuando con los alumnos, en vivo y en directo. Y eso es lo que Mónica nos va a contar con detalles, para que vean que la lectura puede correr y para que vean que es posible. Mónica, bienvenida nuevamente y nos trae esta sorpresa, porque además tú eres directora de un colegio y también escritora. Así es. Madre, amiga y gran persona. ¡Ah, mira! ¡Fantástico! Claro, para llenarte de flores. Bueno, un saludo a todos los televidentes y amigos que nos están viendo y agradecer al programa por la invitación y dar a conocer este proyecto, porque es un proyecto que realizamos el equipo de gestión del colegio, pensando en nuestros estudiantes que definitivamente no leen y cuando les mencionamos, hay que leer este semestre y se asustan y sienten, de inmediatamente hacen un rechazo. Entonces, quisimos hacer esta estrategia novedosa de que, motivar primero, empezar a motivar que ellos empiecen a manipular libros, que conozcan personas que escriben, que son personas comunes, que realizan otras actividades, pero también se dedican a la literatura. Y planificamos todo esto con un poco, con bastante optimismo, la verdad, con mucho optimismo. Incluso una de nuestras estudiantes ese día declamó un poema que ella había escrito, le hicimos algunas correcciones, en fin, y la estimulamos a que lo hiciera. Entonces, la verdad es que hubo una revolución en nuestros estudiantes. Duró el programa como dos horas. A ver, vamos para que todas las personas en su casa vayan entendiendo, ¿esto se realizó en qué colegio? En el colegio Villa Santa María. En Villa Santa María, que queda en la comuna del Bosque. Del Bosque, en el Ciclo. ¿Cuántos niños asistieron? 300 estudiantes. ¿Y eso se realizó dentro de la jornada de clases? Exactamente, fue una clase a puertas abiertas, que le llamamos yo. Una clase donde tenían invitados, donde iban a contar sus experiencias. Ya, perfecto. Y ellos podían también ir realizando preguntas a los escritores. Exactamente, sí. ¿Cuántos escritores fueron? Cuatro. Dos poetistas y, bueno, fue Evelyn, Yarixa, Héctor Olmedo y Rodrigo Cobert, que contaron sus experiencias y mostraron sus libros. De hecho, vendieron ese mismo día algunos libros por la motivación de los estudiantes. Miren ahí, como ya aparece en pantalla, este registro fotográfico del desarrollo de la actividad. Bueno, mientras vamos viendo las imágenes, cuéntame, la reacción de los alumnos, ¿cómo fue? Sorpresiva. No se esperaban ellos una actividad tan real. Ellos, a lo mejor, como todos los años, se hacía un acto académico de una lectura, una poesía ya grabada, y eso era todo. Ahora no, ellos participaron. Ellos pudieron preguntarse a sí mismos, sí, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo escribir? Porque nosotros sabemos como maestros que ellos escriben, pero lo tienen muy guardado, porque son temerosos. Pensar que yo trabajo en una jornada de expertina donde tengo estudiantes de 16 hasta 60, 65 años. Entonces, son personas que por una razón u otra no han podido terminar o no terminaron sus estudios cuando estaban adolescentes, y que tienen muchos traumas de personalidad. Entonces, nos ayudó mucho, cumplimos muchos objetivos. Que hasta con ganas de más. De más. De hecho, nosotros ya estamos preparando una segunda actividad donde los estudiantes van a leer, cada uno va a tener su libro, que ellos elijan. Eso es muy importante, no imponer a los estudiantes lo que tienen que leer, sino que ellos motivarlos primero y que ellos busquen el libro. Bueno, lo que tú estás diciendo es algo muy importante, y fíjate que el otro día lo estábamos comentando con Miriam, en un minuto al inicio del programa, cuando leemos las noticias, hacemos varias críticas, copuchamos, peleamos entre las dos. Y fíjate que es un tema muy importante. Yo creo que todo lo que nosotros consigamos hacer, de cierta manera, rigiéndonos por las normas, pero libertad, hace que se generan también otros aprendizajes, sobre todo en los niños y en los jóvenes. Cuando nosotros nos imponen un libro, los niños generalmente... Lo rechazan. Lo rechazan. Absolutamente. Qué maravilloso. ¿Cómo nace esa iniciativa de hacer que los niños vayan decidiendo qué leer? Bueno, la verdad es que yo tengo un equipo de trabajo, bueno, el equipo somos tres personas, que son nuestros jefes técnicos, nosotros planificamos nuestras actividades y nos cuestionamos. Yo soy una persona muy inquieta y no me gusta hacer todos los años lo mismo y estoy analizando, evaluando. Entonces, ¿por qué? Porque mi rol de directora no es ser solamente directora, sino que gestionar, mejorar, formar básicamente. Más que conocimiento, formar. Formar valores, habilidades blandas. Entonces, eso para nosotros nos ha llevado a este punto que nos dejó muy satisfechos. Y formar personas íntegras. Claro, absolutamente. Y los profesores, oye, ¿qué dicen? Estaban sorprendidos también ellos, porque generalmente a veces en los colegios hay ciertas reglas y normas que no te puedes salir, en fin. Pero esta directora no es así. Eso, vivo en las directoras. Así me gustan las directoras. No, formar en guía. En cachá. Esas son directoras en cachá. No, rompen los esquemas y vamos para adelante. Si hay algo que no está tan bien, no importa. A la otra lo mejoramos. Pero no dejar hacer por temor a que vamos a tener dificultades. Ya. Oye, con eso estoy más orgullosa de tenerte acá en el programa. Oye, Patti, ¿y qué te pasa a ti al tener esta directora tan revolucionaria que va a marcar precedentes? Mira, a mí me pasa lo que dije o dejé entrever al comienzo, que siempre cuando en los colegios se dice el tema de los libros, hasta al mismo colegio le resulta como una lata. Y los pautean, los incorporan en las planificaciones porque es una obligación. Entonces, con la experiencia vivida bajo la gestión de Mónica en su colegio, con todo el apoyo de su comunidad, se evidenció que se puede realizar esto y que el libro puede entrar como por la puerta ancha, con gusto. Con sorpresa y con gusto. Y no de modo impositivo. Y mi invitación es que esto, que nos están viendo directivos de distintas partes, esto lo pueden realizar en su colegio, pueden invitar a escritores para que en vivo y en directo interactúen con los alumnos y les conversen, les hagan preguntas y eso significa acercar el libro a la gente. Exactamente, y que los escritores también ofrezcan esto de ir a los colegios porque van a estar más cercanos, no necesariamente para que le compren un libro, sino que para hacer cercana la lectura y real y tangible para aquellos que están del otro lado. Y que es el lector, te fijas, me parece fascinante, súper, súper entretenido. Es que en los colegios en general, hablamos de los colegios más cercanos, los colegios en general temen innovar, entonces hacen todos los años lo mismo, entonces los niños ya saben con antelación, los niños y jóvenes saben con antelación, ah, el día del libro que hay que venir disquizados de duendes, de no sé qué. Mira, yo anoche estaba con la complicación, hasta las 12 de la noche, Mónica, no estoy exagerando, a las 12 de la noche buscando disfraz de un personaje, del principito, que es uno de mis libros favoritos, pero para disfrazar a una niñita, ¿cómo lo haces? Espantoso. Ahí tú nos estabas mostrando unas imágenes súper entretenidas, en donde podíamos realmente observar cómo estaban los escritores, ¿verdad? Conversando y compartiendo con los alumnos del colegio. Sí, correcto. Ahora, también yo tengo por acá este libro que la otra vez yo lo había visto, ¿cierto? Que es La noche de mi vida, y este libro lo escribiste tú. Sí. ¿Y en qué te basaste? En experiencias. Básicamente los poemas que están ahí están basados en mis experiencias y en algunas experiencias de amigas que han contado lo que pasa con el amor, su sentimiento, este amor esquivo que es de repente, ¿cierto? Que se sube a un corcel y se va y te deja de lado. Eso, básicamente. Efectivamente. Sentía siempre que algo tenía que decir, que algo tenía que expresar. Este libro que tengo acá ha tenido varios lanzamientos, te he visto paseando por distintos lugares de Chile. Sí, sí. ¿Qué tal ha sido la recepción? Muy buena, muy buena. La verdad es que estoy pensando, bueno, aquí la jefa es la que tiene que tomar la decisión. Bueno, ha estado muy buena, la gente ha valorado mucho la poética de Mónica Mesa, porque es esa poética pausada, una poética del alma, una poesía íntima que es para leer consigo mismo. La gente la ha valorado mucho y estamos pensando hacer una reedición del libro, no solo reimprimirlo, sino que reeditarlo para hacer algunas correcciones y presentarlo que esté dispuesto a disposición del público este año. Esta primicia, la noche de mi vida, lo decretamos inmediatamente, se nos viene, quiero o no quiero a la jefa. Sí, no hay que decir. Venga, sigo, sigo, sigo. Mira, viste como la comprometí en pantalla, Moniquita. Sí. Quiero decir algo respecto de lo anterior. Sí. Si usted es director y porque no sea escritor, igual puede celebrar el día del libro en su colegio con los escritores presentes. No, y sabe que, esto, perdón, pero que te interrumpa, yo estoy invitada a un colegio de Maiz Puyo, uno de Puente Alto, pero no para ir a hablar con los estudiantes, para, quieren saber, porque hay algunos profesores que trabajan en varios colegios y comentaron, y les pareció interesante, y me llamaron para que vaya al equipo de gestión a decir, ¿cómo lo hicimos? ¿por qué lo hicimos? Muy bien, eso es réplica. Las cosas buenas se imitan, y no hablemos de réplica porque me dan susto a este blog. Así que, chiquillas, les agradezco. Y quiero amar a estar en la actualidad, pues, y eso es este blog, ahora que los colegios vivan la réplica. Entonces, en este caso, sí, pero no tienen las palabras. Sí, me alegra mucho, me alegra mucho que sea. Chiquillas, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Estoy inmensamente contenta que hayan estado con ustedes, lo pasé muy bien en este ratito, y bueno, nos vemos repronto. Sí. Mónica, te voy a raptar otro día para que sigamos soñando de educación, ¿te parece? Ah, qué bueno, qué bueno. Así que, muchas gracias a las chiquillas, nos vamos despidiendo, pero no sin antes darle un dato a todos los chiquillos que están en la casa, porque los días jueves, bonanza, y mundo musical en concierto. Hoy con un concierto de Polanca. No olvide que la Santa Misa la repetimos también a las 24 horas. Nos vamos despidiendo. Pónganse una música buena, entretenida. Vamos a enseñar esta hora los hombros. Y decimos chau, chau pescado, porque nos encontramos mañana, sí o sí, con mucho más de Juntos, se pasa mejor. Chau. 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 Gracias por ver el video.